Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eli, soy de Espacio Aura. Hoy vamos a estar realizando otra clase de modo online. Les voy a pedir que tengan a mano los elementos de siempre. Un bloque de madera o un libro, una frazada finita y un bolster. Si no tienen el bolster, que es este elemento que está acá, lo pueden sustituir por una frazada. También enrolladita, pero que no sea de esas acolchonadas, sino que sea más bien finita, doblada varias veces. Vamos a ir comenzando hoy sentadas y sentados. Vamos a colocar la frazada. La vamos a doblar bien para que esté así bastante alta. La vamos a poner en los isquiones. Nos vamos a sentar arriba de la frazada. Desde acá, van a notar que los isquiones, la zona de la cola va a quedar un poco más elevada, más arriba. Esto va a facilitar mucho para sostener esta postura. Con las piernas cruzadas, la espalda derecha, la columna alineada. Y desde acá vas a ir cerrando lentamente los ojos. Vas a relajar los dorsos de las manos sobre las rodillas, sobre las piernas. Vas a hacer una rotación con los hombros hacia atrás, hacia abajo. Y desde acá vas a ir buscando ya mantener la quietud. Los codos van a empujar hacia el piso, buscando alejar los hombros de las orejas. Cerrás y relajás los ojos, dejando que los párpados entren en contacto suavemente. Vas a comenzar a mantener respiraciones por medio de las fosas nasales. Inhalando y exhalando por la nariz. Vas a comenzar a plegar los sentidos hacia el interior, comenzando a conectar con los sonidos internos, los latidos del corazón. El sonido de la respiración. Tomás una inhalación profunda y al exhalar soltás y relajás todo el cuerpo al mismo tiempo. Buscando mantener un equilibrio entre una postura firme y a su vez relajada. Vas a llevar la tensión y la conciencia a la zona de la columna. Y vas a comenzar a inhalar y vas a visualizar como si esa respiración ascendiera desde la base, desde el coxis hasta la coronilla. Inhalas, asciende y exhalando desciende desde la coronilla, cruza toda la columna hasta el sacro, hasta el coxis. Inhalo, visualizo elevación por la columna y exhalo y visualizas como va descendiendo también a través de la columna. Como si fuese una energía que asciende y desciende cada vez que respiras. Asciende con la inhalación, desciende con la exhalación. Vas a ir dejando de lado todos los sonidos externos, lo superficial. Seguís conectando con el interior, con la respiración. Trayendo la conciencia al momento presente, habitándola aquí y el ahora. Comenzando a percibir cómo está el cuerpo. Desarrollando esa percepción interna. Desarrollando esa percepción interna. Desarrollando esa percepción interna. Es decir, la respiración interna. Desarrollando esa percepción interna. Desarrollando otra vez. manteniendo este estado de conciencia y de presencia y este estado de percepción te vas a ir preparando para la práctica tratando de mantener este estado a lo largo de toda la práctica en cada una de las posturas y vamos a ir comenzando de a poco a activar toda la zona de las cervicales y el cuello realizando círculos bien grandes con la cabeza trabajando las cervicales, inhalando cuando vas hacia atrás exhalando cuando la cabeza cae suavemente hacia adelante vas a hacer movimientos suaves con conciencia coordinando movimientos con respiración dejando que sean siempre los movimientos los que se adapten al ritmo respiratorio y que no sea al revés haces un círculo más hacia ese lado luego cuando llegas al centro exhalando cambias de sentido al otro lado y volvés a coordinar movimientos y respiración si en alguna zona en algún lugar del recorrido encontrás que surgen molestias vas a pasar un poco más despacio vas a pasar un poco más despacio o directamente vas a saltear la zona o directamente vas a saltear la zona haces un círculo más vuelvo al centro y desde acá llevas oreja derecha sobre el hombro derecho oreja izquierda sobre el hombro izquierdo hacia un lado, eso y hacia el otro vas a dejar toda la zona del torso los hombros quietos en su lugar lo único que se va a mover va a ser el cuello y las cervicales seguís manteniendo esa postura erguida desde la columna desde la zona del sacro cómo emerge la columna hacia arriba alineada, derecha una vez más hacia cada lado y luego volvés al centro desde acá inhalás y llevas la cabeza hacia atrás estirando toda la zona de la garganta exhalás y llevas el mentón al pecho estirando ahora toda la zona cervical inhalo atrás exhalo adelante inhalo atrás y exhalo adelante manteniendo la conciencia en cada movimiento sin dejar que la cabeza colapse cuando va hacia atrás haces una masa hacia cada lado y luego volvés al centro y luego volvés al centro con el mentón paralelo al piso vas a inhalar llevando la nariz la mirada hacia el lado izquierdo exhalás hacia el lado derecho inhalo a un lado y exhalo al otro si no te mareas podés cerrar los ojos y seguir conectando con la respiración percibiendo y observando el cuerpo como está por dentro si hay alguna tensión tratando de disolver las tensiones las molestias por medio de la respiración inhalo al lado izquierdo exhalo al lado derecho una más hacia acá al lado y luego volvés al centro detenés el movimiento vamos a hacer algunos movimientos con los hombros hacia atrás círculos bien grandes buscando aflojar toda la tensión que recabe siempre sobre los hombros hacia adelante una más y luego llevas manos hacia los hombros y los mismos círculos atrás los codos quieren juntarse cuando van hacia adelante a el otro lado y última aflojo movemos un poco las muñecas también para ir activando la articulación de las muñecas a un lado al otro estiras hacia adelante los dedos hacia abajo de esta manera estiras el codo la parte rugosa del codo apunta hacia el piso y el huequito apunta hacia arriba aflojas lo mismo con la otra mano estiras el codo y aflojas un poco más de círculos abrís las manos y cerras estiras las falajes flexionas dedos inhalo estiro y exhalo cierro así vamos entrando en calor cada músculo del cuerpo y aflojo vas a volver a llevar las manos hacia las piernas vamos a quitar el elemento la frazada que tenían debajo de izquierda la vas a retirar para que ya apoyen glúteos directamente en el mate en el piso vas a llevar las manos hacia las rodillas y vas a comenzar a hacer círculos de esta forma eso inhalo voy hacia atrás como voy ahora y exhalo adelante inhalo atrás y exhalo adelante mantenés acá un ritmo de a poco vas a ir buscando incrementar ese ritmo que vaya un poquitito más rápido sin perder el control inhalo atrás exhalo adelante podés cerrar los ojos si no te mareás si te mareás podés frenar tomar un par de respiraciones y continuar vamos a ver que hacer este ejercicio con los ojos cerrados cambia un poco la percepción es interesante lo que sucede cuando uno cierra los ojos y continúa haciendo el balanceo del ejercicio al centro exhalo cambio de sentido al otro lado lo mismo empezás con un movimiento quizás un poco más suave y de a poco lo vas a ir incrementando el ritmo haciéndolo un poco más rápido sin exagerar manteniendo acá la conciencia inhalando hacia atrás y exhalando hacia adelante los ojos cerrados últimos 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 círculos última vuelta y vuelvo al centro cerras los ojos si los tenías abiertos mantenés un par de respiraciones acá inhalando exhalando por la nariz exhalas todo el aire y vamos a seguir trabajando con la columna como cuando haces el ejercicio de gato contento y gato enojado que la columna se arquea vamos a hacer este mismo ejercicio pero en esta posición sentadas y sentados inhalas abrís el pecho la mirada hacia arriba y exhalando redondeás la columna mirada hacia el ombligo inhalo abro el pecho y exhalo redondeás toda la espalda y toda la columna también poder cerrar los ojos relajar la vista coordinar los movimientos con la respiración con la respiración un ciclo más completo inhalo, exhalo y luego vuelvo al centro columna de espalda alineada y derecha desde acá vas a apoyar las yemas de las manos los deditos sobre el mat de esta manera exhalas todo el aire y al inhalar vamos a hacer este ejercicio vas a ir elevando los brazos inhalo, palmas al techo arriba se juntan palma con palma exhalo, roto las manos y bajo las palmas ahora apuntan al piso inhalo, arriba inhalo, inhalo, inhalo hasta llegar a las palmas juntas y exhalo mientras bajo los brazos y las manos, los dedos toquen el mat inhalo podes volver a cerrar los ojos la invitación siempre va a hacer que cierres los ojos y que observes, que contemples como está el interior que conectes con la respiración observe si hay algún cambio en la energía más sutil inhalo, elevo los brazos los brazos hacia arriba y exhalo desciendo hacia abajo 6, manteniendo columna alineada espalda derecha la cabeza en el centro en el eje inhalo arriba junto a las manos palma con palma me quedo acá sostengo la postura pero seguís inhalando y exhalando estirás los codos las manos se empujan al techo buscas alargar bien toda la zona del torso alargar la columna sin tensionar la zona de las cervicales ni de los hombros una respiración profunda más inhalo profundo exhalo y aflojo abro los brazos nuevamente y aflojo llevan las manos hacia las rodillas cerras los ojos percibís como está toda la zona de la columna si cambió la temperatura del cuerpo quizás ya entraste en calor toda la zona de la columna y la espalda un poco más también los hombros que estuvieron trabajando exhalas todo el aire volvés a abrir los ojos al inhalar y vas a colocar ahora las manos de esta manera los pulgares los vas a llevar por detrás de los hombros y los cuatro dedos restantes van a estar por adelante de esta manera vas a buscar mantener los codos a la altura de los hombros de esta forma inhalo hacia un lado exhalo hacia el otro inhalo exhalo inhalas eso hacia un lado y exhalas hacia el otro es como una torsión pero la torsión no es muy profunda no es así tan marcada sino que es ahí como apenitas inhalo un lado y exhalo el otro desde acá también vas a ir buscando acelerar el ritmo que no sea tan suave inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo también te podés podés cerrar los ojos la cabeza se mueve suave un poco si se mueve manteniendo la espalda derecha y la columna alineada si los codos no llegan a la altura de los hombros no importa los bajás un poquito porque a medida que vayas haciendo el ejercicio vas a ver que quizás empieza a cansar la zona de los hombros si tenés ese registro de que notás que los hombros empiezan a bajar lo volvés a subir un poquitito más y seis inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo la última inhalo a un lado exhalo al otro vuelvo al centro y aflojo manos sobre las rodillas seguís manteniendo los ojos cerrados percibiendo llevando toda la atención hacia esta zona alta hacia el pecho hacia la zona de los hombros exhalo 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 todo el aire inhalando volvés a abrir los ojos volvés a colocar las manos como recién pulgares hacia atrás y los cuatro dedos hacia adelante exhalo todo el aire y al inhalar llevas los codos hacia arriba inhalo exhalo inhalo exhalo si no llegas hasta acá arriba al inhalar no importa donde llegues va a estar bien exhalo siempre sin generar dolor ni molestia la idea no es seguirte enciendando más la zona sino relajar pero ejercer un poco de movimiento inhalo exhalo el cuello la cabeza quedan firmes en el lugar el torso también lo único que mueves son los hombros y los brazos acá también vas a mantener un ritmo quizás un poco más activo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo un ciclo más exhalo inhalo subo y mantengo acá mantenés la postura pero nunca mantenés la respiración seguís inhalando y exhalando por la nariz con los codos apuntando al techo y en la próxima exhalación descendés suave otra vez manos sobre las rodillas cerras los ojos y percibís volvés a conectar con el cuerpo con la respiración inhalas profundo y al exhalar llevas mano derecha por detrás mano izquierda hacia la rodilla derecha haciendo una torsión mentón para arriba al piso llevar la mirada en diagonal o hacia atrás la mano derecha que está atrás tiene que estar cerca del glúteo para que vos puedas mantener la espalda y la columna alineada y derecha y para que todo el torso no colapse hacia atrás sino mantener ahí el eje no colapse y Gracias. Exhala todo el aire y en la próxima inhalación cambias la torsión al otro lado, mano izquierda hacia atrás, mano derecha hacia la rodilla izquierda y exhalo y armo la torsión. El hombro izquierdo que es el que está atrás empuja un poco más hacia atrás para ir abriendo la torsión para que toda la zona del torso siga rotando. Inhalas y exhalas por nariz. Exhalando volves al centro. Vamos a inhalar, vuelvo a elevar los brazos hacia arriba, enlazas los dedos, las palmas empujan hacia arriba, hacia el techo y desde acá buscas balancearte hacia un lado y hacia el otro. Llevas manos hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Inhalo, vuelvo al centro, empujo y alargo bien los codos, alargas las manos. Inhalas profundo y al exhalar llevas y bajas las manos por adelante a la mitad y a su vez redondeas toda la zona de la columna. Inhalo, abro el pecho, elevo las manos, exhalo, bajo las manos, los brazos y redondeo la columna. Inhalo, también se produce como el movimiento de gato contento y gato enojado. Inhalo, elevo, exhalo, bajo. Un ciclo más. Inhalo, exhalo y relajo las manos. Cerras un instante los ojos, volves a percibir como está el cuerpo y la respiración, conectas con la respiración del principio, inhalando y exhalando por la nariz. Y de esta manera vas a pasar a la próxima postura. Vamos a ir trabajando ahora desde la postura de cuatro apoyos. Vas a apoyar las manos, el ancho de los hombros. Vas a separar las rodillas, el ancho de las caderas. Y desde el caso de gato contento y gato enojado, inhalo, abro el pecho, mirada hacia arriba, isquiones, apunta en el techo y exhalo, redondeo la columna. Para seguir trabajando con todo lo que es la columna y la espalda. Hacés tres ciclos más a tu tiempo y a tu ritmo. Y cuando finalizas, volves a mantener una espalda neutra. Y desde acá haces círculos desde la cadera. Círculos hacia un lado. Hacia el otro, cambias de sentido. Vuelvo al centro. Espalda neutra. Vas a tratar de mantener las manos acá en el lugar. Y exhalando, llevas glúteos hacia los talones como si fuese a conejo. Vas a conejo. Inhalo gato. Y exhalo conejo. Inhalo gato. Exhalo glúteos hacia los talones conejo. Hacés tres veces más. esta dinámica, este ciclo inhalo gato y exhalo conejo y al finalizar vas a llevar glúteos hacia los talones y vas a descansar un par de segundos un par de respiraciones en conejo apoyas la frente en el piso relajas brazos, codos cerras otra vez los ojos cerras otra vez los ojos inhalo gato apoyas metatanso, los dedos de los pies y exhalando vas a ir a una premontánea vas a elevar los talones y vas a flexionar las rodillas y desde ahí vas a empujar bien con las manos y vas a llevar los isquiones atrás y arriba al techo desde ahí no se ve pero yo tengo las rodillas flexionadas la mirada hacia el ombligo, la cabeza cuelga suelta y relajada el ombligo se proyecta hacia la columna como si estuvieras succionando los órganos hacia atrás y hacia arriba, hacia las costillas de a poco estiras la rodillas de a poco estiras la rodilla derecha, dejas flexionada la izquierda y el talón derecho se proyecta al piso buscando alargar los músculos posteriores de la pierna derecha cambio, flexionas la rodilla derecha y estiras la izquierda y ahora como si estuvieras caminando en el lugar flexionas una rodilla y estiras la otra con este movimiento de a poco vas a ir estirando los músculos posteriores de las piernas para que vayan también moviéndose un poco, entrando en calor se van a ir aflojando, estirando y lentamente vas a estirar las dos rodillas y ambos talones empujan al piso para buscar ya entrar en una postura de montaña repartir el peso en los cuatro apoyos la cabeza sigue colgando, suelta y relajada la mirada va al ombligo para que las cervicales no generen tensión exhalas todo el aire y ahora vamos a seguir con esta dinámica exhalo en montaña inhalo gato exhalo conejo inhalo gato exhalo montaña inhalo gato exhalo conejo vas a notar que las manos que tienen que quedar en el lugar no las tienes que mover siempre van a ir bien presionadas sobre el piso y desde ahí coordenas movimientos con respiración cada inhalación vas a ir a gato y cada exhalación vas a ir intercalando entre montaña y conejo de esta manera generas un ejercicio en el cual estás todo el tiempo en movimiento una secuencia, una variante entre tres posturas combinando la respiración con los movimientos un ciclo completo más y vas a finalizar con la postura de conejo para descansar un poco apoyas la frente relajas los ojos las manos las podes dejar acá como en el conejo habitual que hacemos siempre o las podes llevar hacia atrás acá como si estuvieras abrazando las piernas las mitchfurky luca puts pero que l�ca da luca leca es mantienes un par de respiraciones más en conejo volviendo a conectar con la respiración del principio manteniendo inhalaciones y exhalaciones por la nariz de manera suave y profunda realizando inhalaciones y exhalaciones cada vez más largas inhalo, elevo el torso vas a volver a gato apoyas bien las manos apoyas metatarsos, los dedos de los pies y desde acá vamos a trabajar un poco con los abdominales vas a hacer fuerza abdominal desde el abdomen vas a llevar la mirada hacia el ombligo dejando la cabeza suelta o la mirada puede ir hacia el piso y desde acá vas a separar apelita las rodillas del piso inhalo, exhalo, bajo inhalo y exhalo, bajo manteniendo ahí abdomen activo apoyas rodillas y descansas ahora vas a volver a separar las rodillas del piso pero ahora vamos a mantener inhalando y exhalando ahí la postura con las rodillas separadas inhalo, separo y sostengo fuerza desde el abdomen, ombligo hacia la columna exhalas todo el aire y volvés a apoyar las rodillas y ahora vamos a combinar montaña y como este gasto suspendido sin apoyar las rodillas para eso vas a inhalar y en la próxima exhalación vas a llevar isquiones arriba y atrás montaña exhalo, inhalo rodillas y no las apoyas en el piso vas a gato pero no apoyas las rodillas exhalo, montaña inhalo este gato suspendido con las rodillas sin apoyar exhalo, montaña inhalo rodillas suspendidas sin apoyarlas las manos también quedan en el lugar los dedos quedan en el lugar los dedos de los pies solo movilizamos acá todas las zonas de las piernas y del torso haces tres más de todas maneras podés descansar cuando consideres necesario y la última vas a permanecer en montaña estirás estirás talones al piso estirás rodillas y aflojas rodillas al piso y te vas a acostar boca arriba vas a llevar rodillas hacia el pecho abrazadas y balanceas hacia un lado y hacia el otro inhalas abrís los brazos en cruz las palmas hacia el techo las manos están a la altura de los hombros ni más arriba ni más abajo ahí justo a la altura de los hombros inhalas profundo y en la próxima exhalación vas a dejar caer ambas rodillas hacia el codo derecho y la mirada hacia la mano izquierda para generar una torsión vamos a mantener esta torsión un par de minutos uno o dos minutos más en esta postura así y y un par de ratios Gracias. Exhalas todo el aire, inhalando volvés al centro y en la próxima exhalación vas al otro lado, las rodillas caen hacia el codo izquierdo y la mirada las llevas hacia el lado derecho. Un par de respiraciones más, vamos a mantener también uno o dos minutos. Un par de respiraciones más, en esta torsión. El hombro y el homoplato derecho empujan hacia el piso buscando el contacto con la tierra. Un par de respiraciones más, en esta torsión. Exhalas todo el aire, inhalando vuelvo al centro, abrazo rodillas, manos hacia las rodillas, dibujas círculos también hacia un lado. Inhalando rodillas se alejan y exhalando se acercan, presionan suavemente el abdomen. Inhalo y exhalo. Inhalo. rodillas se alejan y exhalo presionan suavemente el pecho masajeando toda la zona lumbar masajeando toda la zona del sacro volves al centro último círculo y presionas bien abrazas bien las rodillas y empujas las rodillas al pecho presionas las piernas hacia el pecho como si desde ahí quisieras también empujar la zona del sacro y presionarla bien sobre el piso que toda la zona lumbar esté apoyada en el piso la cintura también para relajar y estirar toda esa zona lumbar que siempre genera dolores por la mala postura cuando está mucho tiempo sentada o sentado tomas una inhalación profunda y exhalando aflojas la presión relajas y liberas las piernas y desde ahí te vas a ir preparando para la relajación para el yoga nidra te vas a ir abrigando y te vas a ir acostando boca arriba desde ahí vas a ir adoptando una postura de yavasana acostándote boca arriba relajando los brazos a los costados del cuerpo apoyando los dorsos y proyectando las palmas de las manos hacia el techo para que los hombros roten externamente y tengan un mejor apoyo sobre el piso separas los pies entre sí y a su vez los bordes externos de los pies rotan y se proyectan hacia el piso para relajar toda la zona de las caderas relajar la pelvis y una vez que hayas realizado todos los movimientos necesarios hasta que encuentres una postura cómoda en la cual puedas permanecer dentro lo posible sin moverte sin dormirte vas a ir cerrando los ojos volviendo a conectar con esa respiración del principio mentalmente vas a ir recorriendo y recordando toda la clase desde el último ejercicio que hicimos como si fuese retrocediendo hacia el principio recordando cada uno de los ejercicios hasta llegar al primer ejercicio sentada o sentado de respiración consciente como si estuvieses rebobinando mentalmente toda la clase toda la práctica y desde ahí vas a ir conectando con la energía que tenías al principio antes de comenzar con la práctica y con la energía que tenés ahora ya entrando en la relajación final absorbiendo y asimilando los efectos positivos de la práctica vas a tomar una respiración profunda y al exhalar por medio de la nariz vas a soltar y a liberar todo el peso del cuerpo sintiendo como el cuerpo se hace cada vez más pesado como si pudiera hundirse en la tierra y otra vez y por medio de ese peso vas a comenzar a liberar las tensiones comenzas a liberar el estrés inhalas y al exhalar seguís aflojando y relajando cada vez más y más también vas a ir proyectando la tensión y la conciencia hacia el interior comenzando a atravesar las capas más sutiles conectando con el interior con la esencia conectando con los sonidos internos los latidos del corazón desde ese lugar vas a pensar en un zankalpa un zankalpa es un propósito positivo para tu vida el cual lo vas a desarrollar en una frase corta concisa y en tiempo presente lo vas a visualizar como si estuviera sucediendo y lo vas a repetir mentalmente por tres veces vas a ir desarrollando la sensación de relajación de soltura y de entrega ya no hay que sostener ninguna postura no hay que controlar la respiración no hay que ejercer control en ninguna área vas a ir liberando los controles en todas las áreas de tu vida y vas a dejar que la conciencia comience a saltar de un punto al otro en el cuerpo dejando que la respiración se vaya manifestando de forma natural y orgánica inhalas profundo y al exhalar soltas y relajas la zona de los pies los dedos plantas empeines talones y tobillos soltas y relajas pantorrillas y gemelos rodillas la parte detrás de las rodillas muslos soltas y relajas glúteos caderas isquiones toda la zona de la pelvis toda la zona del sacro y toda la columna vértebra por vértebra relajas la cintura relajas la cintura la zona lumbar el abdomen y los órganos internos el esternón todo el pecho los pulmones las costillas toda la zona dosal homóplatos y toda la espalda relajada soltas y relajas toda la zona clavicular la zona alta del pecho los hombros axilas continúas relajando la zona alta de los brazos codos antebrazos muñecas palmas dorosos y cada uno de los dedos de la mano seguí soltando y relajándola toda la zona cervical el cuello y toda la garganta las cuerdas vocales la lengua mandíbulas dientes boca nariz orejas la zona de los pómulos los ojos la vista y los párpados las cejas las cejas y la zona del entrecejo ambas sienes relajas todas las frentes todo el rostro músculos y gestos de la cara tomas una respiración profunda y al exhalar seguís relajándola toda la zona del cuero cabelludo el pelo tomas una respiración profunda y al exhalar soltas y relajas al mismo tiempo la cabeza y el cuerpo soltas y relajas al mismo tiempo la cabeza el cuerpo tomas una respiración profunda y al exhalar soltas y relajas al mismo tiempo la cabeza y el cuerpo ahora vas a ir desarrollando la sensación de liviandad sintiendo el cuerpo cada vez más liviano como si quisiera comenzar a elevarse dejar de estar en contacto con la tierra sintiéndolo cada vez más liviano más relajado suelto y al mismo tiempo Gracias. Gracias. Lentamente vas a ir trayendo la conciencia de aquí a la hora, volviendo a conectar con el cuerpo, llevando la atención hacia los sonidos externos, más lejanos, exteriorizando de algunos los sentidos. Conectando con la respiración, volviendo a traer la conciencia al momento presente, habitando el aquí y el ahora. Y mentalmente te vas a ir preparando para ir dejando el estado del yoga nidra, manteniendo su estado de relajación y de meditación a lo largo del día, en el transcurso de la semana. Tomas una respiración profunda y al exhalar lentamente vas a ir activando las manos, los pies, realizando pequeños movimientos. Te vas a ir estirando y desperezando si es necesario. Lentamente vas a flexionar las rodillas hacia el pecho, balanceas hacia un lado y hacia el otro, masajeas la zona lumbar y el sacro. Te vas a dejar caer hacia el lado derecho, adoptando una postura de capullo, de posición fetal. A tu tiempo, cuando estés lista y listo, te vas a ir sentando, adoptando una postura de meditación con las piernas cruzadas, la espalda derecha, las manos al centro del pecho. Mantén los ojos cerrados, mantenés los ojos cerrados, vamos a hacer una pequeña reverencia proyectando el mentón hacia el esternón. Vamos a tomar un par de segundos para desarrollar el estado de agradecimiento profundo y de gratitud. Agradeciendo por lo que quieras agradecer de tu vida y agradeciéndole siempre al cuerpo. Para finalizar la clase, vamos a inhalar y al exhalar, vibramos tres veces el mantra OM, inhalo. OM 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 Gracias, namasté, gracias, nos vemos la próxima, bendiciones, tal veo. OM 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 OM